¡Suscríbete! 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 Con bocheito de mi niño que me miras Entre as ponliñas do freixo Y a ramiñas de esta fraga Y a follaxe de este leito Se nos tapan a boca, tocamos máis forte Se nos pechan as portas, que imámolas Saltamos por riba do lume sete veces Tanta miña compañera Miña compañera Tanta, tanta miña compañera Tanta, tanta miña compañera Tanta, tanta miña compañera Que a ti te enterra Tanta, tanta miña compañera Tanta, tanta miña compañera Tanta, tanta miña compañera Tanta, tanta miña compañera Tanta, tanta miña compañera